Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y a veces yo te vas que a rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar esta noche Y cuando me encarga la horora llena de voces Se funda bien con la sola tu alma y la mía Y a veces yo te levanté a rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar esta noche Y cuando me encarga la horora llena de voces Y todos los ruidos se fundan bien con la sola tu alma y la mía Y a veces yo te levanté a rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar esta noche Y cuando me encarga la horora llena de voces Se funda bien con la sola tu alma y la mía Y a veces yo te levanté a rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar esta noche Y cuando me encarga la horora llena de voces Y cuando me encarga la horora llena de voces Y cuando me encarga la horora llena de voces Se fundan bien con la sola tu alma y la mía Y se fundan bien con la sola tu alma y la mía A veces me vayas rindo y me quedo en el vacío, sufriendo por ti amor mío, te llama mi corazón. Soñando contigo, perdiendo que se compra nuestro aire y yo. Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad, no existe duda, no existe rincón. Solo un corazón que es para los dos. Soñando contigo, perdiendo que se compra nuestro aire y yo. Me esperaría mil años si fuera tu posición, el tiempo se va volando, ven y calma a mí. Soñando contigo, perdiendo que se compra nuestro aire y yo. Y así muy justo volver a sentir que se junta en su alta y la mía, tengo una razón. O que no hay? O que no hay? Salsa ahí, que rico Para mi gente, Latina Para usted Quiero que sí Saki no quiero colegir Yo tengo que decir No, gracias